El Espíritu Santo es la personalidad más misteriosa del Universo. Maitreya, Espentamanyu, Arcángel Gabriel, Jabraim, Arru, Espíritu de Santidad. Él es múltiple en su manifestación, pero su esencia es una. ¿Qué sabían del Espíritu Santo desde la más remota Antigüedad? El Espíritu Santo y la personalidad del ser humano. ¿Cuál es la conexión entre ellos? El conocimiento de la Antigüedad sobre la naturaleza dual del ser humano y su componente principal. ¿Cuál es el sentido de la vida del ser humano? ¿Cómo la inversión de la atención da forma a nuestro destino? Conexión silenciosa con el alma. La comunicación directa de una persona con Dios. Logro y acumulación del Espíritu Santo. La obtención de la vida eterna. Siempre se ha hablado de ello. Pero, ¿por qué nos olvidamos de eso? Nada terrenal se compara con la gracia que el ser humano recibe cuando entra en contacto con el Espíritu. Esto es exactamente como la misericordia de Dios, cuando, como dicen, el Espíritu Santo desciende y el ser humano entra en contacto con ello. Esto es cuando en el alma todo canta. Cuando uno siente el amor de Dios y entiende qué clase de regalo es, no puede ser confundido ni comparado con nada. Nada puede reemplazar el verdadero amor de Dios en una persona. Es un sentimiento interno del paraíso. La Virgen y el Espíritu Santo, veneración conjunta. ¿Qué significa que el profeta habló de parte de Dios impulsado por el Espíritu Santo? Presagios de los últimos días. Signos de la venida del Espíritu Santo. El papel decisivo de la elección de cada persona y de toda la humanidad. El Espíritu Santo está entre las personas y está en cada persona, pero en abundancia. Y aquí se dice exactamente, derramará. Es decir, se dará por encima de eso. Significa que las personas, estando aún aquí en sus cuerpos, experimentarán la felicidad, la felicidad del mundo infinito. Solo cuando consigan unirse y cuando todos se vuelvan fieles a Dios. Todos. Esto es posible. Y esto es fácil. Espíritu Santo está con cada uno de nosotros. Y aquellos que tienen abiertos sus ojos espirituales saben dónde está. Lo sienten. Porque el reino de Dios está dentro de ustedes. Porque Dios es el Espíritu. 13 de febrero. Caleidoscopio de Hechos. Sobre el Espíritu Santo.